Gracias, con el permiso de la Presidencia. Actualmente la Ley Federal del Derecho de Autor protege aquellas obras que desde el momento en que hayan sido fijadas en un soporte material, independientemente del mérito, destino o modo de expresión. Asimismo, la Ley prevé algunas causas por las cuales se permitirá a los particulares o empresas realizar la reproducción de tales obras sin que se requiera autorización del titular del derecho patrimonial y sin remuneración, entre ellas que no se afecte la explotación normal de la obra, que se cite invariablemente la fuente y que ésta no se altere. Sin embargo, es preciso mencionar que dentro de la Ley no se hace mención ni existe artículo alguno que señale o coadyuve para crear las condiciones de accesibilidad a la información para las personas con discapacidad, tal como lo señala la Convención Internacional en la materia, es decir, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El instrumento internacional es claro en establecer el compromiso para adoptar medidas que permitan el acceso de las personas que viven con una discapacidad a la información y comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías, así como para que los Estados parte adopten las medidas pertinentes para que estas personas puedan ejercer el derecho a la libertad de expresión y opinión, incluida la libertad de recabar, recibir y facilitar información. Por ello, se les deberá brindar información dirigida al público en general de manera oportuna y sin costo adicional, en un formato accesible y con las tecnologías adecuadas a los diferentes tipos de discapacidad. Sin embargo, es evidente que actualmente tanto instituciones públicas como privadas no cuentan con las condiciones necesarias para incentivar y fomentar la elaboración de formatos accesibles para que las personas con discapacidad visual o auditiva puedan conocer información en el mismo plano que el resto de los demás, imperando de esa forma una grave ausencia de condiciones que permitan brindar facilidades legales para que puedan acceder a contenidos previstos en obras literarias o artísticas y por lo cual es latente la necesidad de llevar a cabo modificaciones a la ley en la materia. Con este objetivo, la presente iniciativa plantea adicionar disposiciones al artículo 16 de la Ley Federal del Derecho de Autor para establecer que también se considerará como publicación la reproducción de la obra en forma tangible y supuesta a disposición del público mediante su almacenamiento permanente o provisional por medios electrónicos y o tecnologías de acceso a la información que permitan al público leerla o conocerla visualmente cuando sea a través de medios aumentativos y o alternativos de comunicación como son el sistema braille, lectores de pantalla o audiolibros diseñados para personas con discapacidad. Se propone de la misma forma adicionar un párrafo al artículo 24 de esta ley para señalar que no será necesaria la autorización de una obra ni se pagará regalía alguna tratándose reproducciones que se hagan en formatos y lenguas accesibles para personas con discapacidad siempre y cuando éstas no tengan ninguna finalidad lucrativa por parte de quienes las elaboren y además de que siempre deberán ser destinadas al uso de personas con discapacidad. Por último, se propone la adición a un párrafo al artículo 148 que prevé lo relativo a la utilización de las obras literarias y artísticas a efecto de establecer la posibilidad de que pueda reproducirse y o adaptarse en formatos accesibles, siempre y cuando se realice esto en beneficio de personas con discapacidad y sin fines de lucro en medios magnéticos para su acceso vía lector de pantalla, impresiones en sistema braille, en la lengua de señas mexicana o en audiolibros, entre otros formatos. legisladoras y legisladores, resulta innegable la necesidad de reformar el marco jurídico vigente con el propósito de abrir paso a los mecanismos necesarios que hagan posible la protección de los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad, particularmente en lo que concierne a la información y en un sentido más amplio al conocimiento. Por ello, los invito a apoyar esta iniciativa que tiene como finalidad coadyuvar a que las instancias públicas y privadas estén en posibilidades de reproducir obras en formatos accesibles para personas con discapacidad, cumpliendo de esa forma con el compromiso de llevar a cabo adecuaciones al marco normativo para hacer posible el cumplimiento y respeto de los derechos de este importante núcleo de nuestro país. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, señor Senador.